Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les traigo otro haul. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno señores, yo les traigo un haul que definitivamente, realmente lo vamos a dividir en dos porque no quiero que se haga eterno. Bueno, estas cositas que les voy a mostrar, vienen siendo compritas, vienen siendo regalos de cumpleaños, porque yo cumplo año en diciembre, vienen siendo regalos de navidad, vienen siendo, también aquí celebran los reyes y también te regalan cosas. Entonces, por eso es que tengo muchas cosas y les voy a mostrar señores, no esta caja, que casi no la puedo cerrar de todo lo que tiene, sino que también tengo esta otra bolsita. Ah, porque me faltaba decirles que, durante mi viaje a Alemania, que yo les estuve posteando algunas cositas en mi Instagram, pues también, ustedes saben, que uno va a los supermercados de allá a ver que cositas hay que uno no tenga, pues para presentarlo en el canal. Entonces, bueno, a uno se le pegan unas cuantas cosas. No es que yo quiera comprarlas, es que simplemente se me pegan y bueno, me las tengo que traer. Así que nada, en el día de hoy vamos a empezar con esta caja que está aquí. Bueno, yo voy metiendo la mano en la cajita y como vaya saliendo, se las voy mostrando, porque aquí hay cosas, hay unas cuantas cosas de una misma marca, pero bueno, como vaya saliendo, les voy mostrando. Y señores, en primer lugar, les quiero mostrar nada más y nada menos que esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Esta es mi primera paleta de Anastasia Beverly Hills. Esta es, como pueden ver en el título, la Modern Renaissance. Esta es una paleta que, bueno, todas las paletas de Anastasia, yo las veo y dice, ay, qué lindas son y tal, pero, o sea, no es que no quería, no es que no quería ninguna. Sí quería, pero como habían tantas o hay tantas, pues yo no, como que no me decidía. Total, que para no ser la historia larga, este fue uno de los regalitos que se vino conmigo de Alemania. Bueno, como ustedes ya la conocen, porque es una paleta que tiene, creo que dos años más o menos en el mercado, o quizás no, creo que más en el mercado. Así que mírenla allí, aunque esta es una paleta, digamos que vieja en el mercado, pues yo voy a hacer videos en este canal con esta paleta, porque aunque tú no tengas esta paleta, es posible que dentro de todas las sombritas que tengas, tengas colores como estos y, pues yo voy a presentar looks con esta paleta aquí en el canal. Así que espérenlo muy, muy pronto. Bueno, lo siguiente que agarro por aquí son estas cintas, bueno, sí, cintas, son estas cintas que te quitan, te limpian los poros que te quitan, lo que es los puntos negros. Esta es de Vioré. Yo uso esta, de hecho, yo tengo por allí una cajita que la había pedido por Amazon, porque esta marca es bastante buena. Yo uso también otros que venden en Mercadona y uso otros que tengo un tiempito sin comprarlo, que son unos que venden en Primor, que son de Chia Tree. Sí, creo que sí, se llama Chia Tree la marca. Y funcionan bien, realmente funcionan bien, pero estos, estos funcionan muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, en Alemania encontré que te venden en una cajita, como pueden ver, miren, te venden para la nariz y te venden para la frente o lo que es el mentón. Entonces, yo me compré esta porque, verdad, no solamente, yo agarraba la misma que de la forma de la nariz, mi amor, y me ponen una en la nariz y una aquí, con la misma formita de la nariz. Pero si puedes encontrar una que tenga para las dos funciones, pues perfecto. Entonces, por eso, esta sí la compré yo, porque era algo que, desde que la vi, dije, quiero eso, mi amor, porque este rostro y estos poros tienen que estar limpios. Bueno, lo siguiente que viene aquí es esta máscara de Essence, es de la línea Volumen Style. Yo tengo la morada y esta es la rosadita que es para, para darte de que curva en las pestañas. Entonces, bueno, la quería probar y, bueno, ya que la vi por allí, pues se vino también para casa. Obviamente, no está abierta, no la he probado. Realmente, he probado muy, muy pocas cosas de las cositas que tengo aquí, porque quería enseñárselas a ustedes. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es este producto que usted ve aquí. Esto es de Charlotte Tivoli. Señores, miren ese packaging, por favor, vamos a apreciarlo. Qué bello, qué elegante y qué fabuloso es. Esto es un colorete y este es en la tonalidad Chic to Chic. Chic to Chic. Miren qué bonito es. Y la verdad es que con las luces todo se ve apagadísimo. No, pero no, esto no. En el visor de la cámara se ve mucho mejor que en el monitor. El monitor se ve, mi amor, que esto es como polvo blanco. Pero no, miren qué color tan bonito. Es un color que es bastante sutil y es como, te deja ese toquecito de color en el rostro, pero sin ser nada exagerado. Así que este es otro de los regalitos. Lo siguiente que también les voy a mostrar, que también es de Charlotte Tivoli, también lo tengo aquí a mano, son estos polvos y estos son los Airbrush Flawless Finish y esta es en la tonalidad. Dios mío, qué difícil es para abrir. Estos son en la tonalidad 01, mírenlos allí. Estos son unos polvos que son bastante suavecitos, señores, miren allí. Esto es como aplicar mantequilla. ¿A dónde polvo? Porque esto se desaparece, pero te deja esa piel sedosa y te la deja así como ellos dicen, flawless. Así que este es otro regalito. Lo siguiente que les voy a mostrar es esto. Esto sí yo lo estuve como buscando porque yo decía, bueno, quiero algo así que sea bueno para quitar lo que es los puntos negros. Aunque a mí no me salen realmente muchos puntos negros, pero sí es algo que me gusta hacer continuamente. A mí me gusta continuamente aplicarme, ponerme lo que son esas cintas adhesivas o también, yo recuerdo que en República Dominicana, yo creo que de la tienda de Face Shop, que yo tenía una cremita, señores, que era negra. Yo me la ponía ahí y ahí. Eso se llevaba todo, pero cerraron la tienda y yo más nunca pude como tener esa cremita. Entonces como que cada vez que veo algo, digo, bueno, para probarlo. Total, que agarré esto y como pueden ver también es lo mismo. Es para quitarte los puntos negros y esto viene, estos son, Dios mío, qué difícil de abrir. Esto es como ese líquido negro que tú te, bueno, ese líquido, esa cremita negra que tú te pones, dejas que se seque y después te la levantas y se supone que tu rostro tiene que quedar totalmente limpio. Esto yo no lo he probado, no sé cómo son. Simplemente lo compré, compré uno nada más, a ver qué tal, si funciona. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es esto. Esto es el Wonder Stick de NYX. Yo lo tengo en la tonalidad light. Yo nunca he tenido lo que es un contorno en crema, ¿verdad? Bueno, en este sí, este podemos decir que es en crema. Nunca lo he tenido y dije, bueno, vamos a probarlo, a ver qué tal. Ya que yo estoy más o menos en esto del contorno y tal, no es que soy una súper pro, ni quiero hacerme un contorno ahí súper guay, sino que vamos a probar porque todo el mundo habla bien de él. Y yo lo encontré allá, está muchísimo más barato que aquí, así que dije, bueno, vamos a probarlo. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que veo aquí o que les voy a mostrar es este labial, señores. Este es un labial de L'Oreal. Estos son los últimos labiales que esa coloreal que vi antes de regresar, vi que lo estaban anunciando como los últimos. Estos son en acabado mate y este es en la tonalidad número 14. Yo lo quiero probar, quiero hacer, voy a decir una prueba de fuego. Quiero hacer un review de estos labiales, así que vamos a ver si para la semana que viene lo tengo listo, así que no les voy a hablar mucho de ellos, pero mírenlo allí. Bueno, los siguientes, señores, son concealers y tengo tres. En primer lugar, les voy a mostrar este que es el Conceal Define. Esta es de Revolution o Maker Revolution o Revolution Pro. No sé, como la marca ha cambiado tanto de nombre, pues yo realmente ahora mismo no sé cuál es el nombre en sí que tiene la marca. Y este, bueno, lo adquirí por eso, porque veo que todo el mundo está hablando de él. Dicen que es fabuloso y tal y cual. Y como ya yo aprendí a aplicarme el corrector y que no se me creen esos plieguecitos y se me vea bien, pues dije, mi amor, lo voy a probar. Y ese video, para que ustedes también aprendan, si no lo han visto, se lo voy a dejar tanto aquí arriba como en la cajita de información para que aprendan a ponerse el corrector sin crearse esos plieguecitos y sin que eso se le vea todo acartonado. Así que ya ustedes saben, valga la cuña. El siguiente corrector que voy a estar probando es el corrector Anti-Edge de Maybelline. Este corrector, como yo se lo veo a todo el mundo y todo el mundo dice que es fabuloso y tal, pues yo lo quise probar para ver qué tal, porque todo el mundo habla de él. Y el último, que también, como todo el mundo habla de él y bueno, yo también lo quise probar, es el Camouflage. Este es de Essence, señores. Mírenlo allí. Yo sé que hay muchas reviews de estos productos en el mercado, pero si ustedes quieren que yo les hable de alguno de estos productos, pues me los dejan en la cajita. Bueno, en la cajita no. Me los dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se lo hago. Lo siguiente que también sale por aquí son estos labiales. Bueno, o este labial de la marca de Manhattan. Esta marca, yo sé que venden algunos productos en Primor y sé que también aquí en España hay algunas perfumerías, creo que son las Druni, que venden esta marca. Esto es un labial que yo quiero probar porque vi también allá en Alemania que estaban haciendo mucha publicidad sobre estos labiales, que son unos labiales de larga duración y por supuesto, yo eso lo tenía que probar. Así que nada más compré uno, ¿verdad? Porque cuando se trata de probar, mi amor, no me gusta comprar como 30 porque váyanse que no me guste. Y este es en la tonalidad 46T, bueno, 46T de Manhattan. Bueno, lo siguiente señores que también vi en todos lados, que todo el mundo estaba hablando de allí, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, es este Glow to Go de Essence. Este es un setting spray que es iluminador, mírenlo allí. Yo tengo que seguirlo probando porque lo probé un día y es que el... No sé si se va a ver allí, déjame ver si se ve. El mix. No me gusta porque hay una parte que te crea como... Digamos que las gotas te caen como bien, pero hay otra partecita de aquí que es como que te escupe y te deja como una gota bastante grande en el rostro. Entonces, quiero probarlo y si sigue así, pues lo voy a cambiar de, digamos que de envase para probarlo porque ya que lo tengo, hay que usarlo y hay que terminarlo. Así que nada, este es el iluminador setting spray Glow to Go. Bueno, lo siguiente que sale por aquí, señores, es este delineador, este es de la marca Catrice y este es el Roque Couture y este es el azul, Blue Elites. Ah, no, este es en la tonalidad 020 Blood for My Valentine. Mírenlo allí. Y yo quería probarlo. La verdad es que ahora se ve como seco, no está seco para nada porque esto está bastante líquido. Quería probarla porque dije, bueno, ya que me estoy haciendo bastantes... Señores, déjenme, no puedo ser tan pechirre. Ya que me estoy haciendo como bastantes maquillajes, pues vamos a probar otras tonalidades. Ahí se ve bastante claro, pero realmente tiene una muy buena pigmentación. Así que nada, vamos a ver qué nos sale con esto porque esto de maquillaje, ustedes saben que yo ahora estoy bastante como muy metida en esto y estoy experimentando. Entonces, bueno, quería probar con algo de esto. Lo siguiente que también les voy a mostrar, señores, es esto. Esto es un tónico de Pixi. Yo estoy utilizando este mismo tónico, pero en tamaño mini y me ha gustado tanto que, bueno, ya decidí tener el grande porque es un producto que uso bastante, bastante. De hecho, uno de los secretos de la rutina de las coreanas es aplicarse siete veces tónico. Siete veces. Imagínense, siete veces por la mañana y siete veces por la noche. Yo no me aplico siete veces, pero sí es verdad que agarro. Después que me aplico, que me limpio con el agua micelar, pues agarro también un disco desmaquillante, agarro tónico y me limpio, digamos que el rostro. Y después agarro y me echo unas cuantas goticas en el rostro y me la pongo a modo de toquecito. Y la verdad es que yo creo que está funcionando. O sea, yo me veo el rostro bastante bien, bastante bonito. Se ve como con mucha luz. Entonces, yo creo que es esto. No lo sé. O sea, que también estoy bastante aplicada en esto del cuidado. Pero como uno de los secretos de la belleza coreana es eso, aplicarse siete veces. Yo me lo aplico dos veces y los otros cinco, bueno, las dejo allí porque siete veces esto se me va a ir el producto en dos días. Bueno, y otro de los productos que tengo aquí, señores, son estas dos sombritas que son de Hourglass. Bueno, les voy a enseñar realmente la cajita para que ustedes vean cómo viene la cajita. Y bueno, aquí viene el producto que está volteado. Y les voy a enseñar, en primer lugar, esta es la Reflect. Esto es una sombra básicamente de glitter. Esta es la Reflect. Mírenla allí. Miren qué tonalidad más bonita. Es como media rosadosa. Señores, esto a mí me recuerda como a las sombras de Color Pop porque esto es como húmedo, pero como polvo a la vez. Y mírenla allí. Les voy a hacer el swatch. Wow. Con las luces apenas, apenas se puede ver el color. Vamos a hacerme otro swatch, ¿verdad? Porque quiero que ustedes vean bien el color. Este es este tipo de sombra que usted, mi amor, agarra. Se lo pone en todo el párpado y a la calle. Queda fabuloso. Me gusta. Ese es por ese lado. Y la siguiente que también les voy a mostrar es una que se llama Foil. Mírenla allí. Miren qué dorado tan, tan bonito. Mírenla allí. Ok, esta se puede ver mucho mejor. Así que, señores, estas sombras son realmente fabulosas y la verdad es que tienen un brillo y tienen un reflejo muy, muy fabuloso. Y lo siguiente, señores, que les voy a mostrar es esto que está aquí, que todavía lo tengo sellado, pero bueno. Esto es de Makeup Revolution o de Revolution Pro o de Beauty, como se diga. Esta es la base en stick que ellos tienen. Yo nunca había probado una base en stick, señores. Y como en Alemania realmente tienen un stand bastante completo de la marca y por donde tú pasas está la marca como muy completa y tienes el stand. Lo que tú ves que presentan las otras youtubers porque es que lamentablemente aquí en las tiendas yo voy y lo que veo es lo mismo de siempre y lo mismo de hace años. Y no veo lo que sacan otras youtubers, las colaboraciones y tal, pero allá se están. Total, que vi esto y dije, la quiero probar porque he visto que muchas chicas de pieles secas dicen que es fabulosa. Y ustedes saben que yo tuve que cambiar todo mi arsenal de piel normal a piel seca. Entonces, probaré esta que es buena, bonita. Si al parecer es buena, bonita y barata, pues no está de más. Y como les digo, es la base en stick de Makeup Revolution. Yo la agarré en la tonalidad F2. Así que si están interesados en que le haga un review sobre esta base, pues me lo dejan también en los comentarios. Bueno, y ya señores, vamos a finalizar. Casi les voy a mostrar estos polvos que ustedes ven aquí. Estos son los Ville, estos son de Hourglass. Yo quería estos polvos hace muchísimo tiempo y lo tenía ahí en el carrito. Pero cada vez que decía, bueno, déjame ver, me están dando un porcentaje a ver si lo compro. Mi amor, eso desaparecía. Estos polvos ahora mismo son como muy difíciles de encontrar porque yo no sé qué pasó en diciembre. La gente se volvió loca y a cada rato desaparecían. Eso fue como de milagro que yo los encontré. Bueno, como pueden ver aquí, son estos. No los he abierto. Como pueden ver, están totalmente sellados y totalmente nuevos. Si están interesados en que haga o los use aquí en cámara para ver cómo se comportan, pues usted me lo deja en los comentarios. Dicen que estos polvos no te resecan para nada la piel. Te dejan la piel como muy flores. No te dejan, no hacen ese efecto rebote. Y yo quería probarlos. Así que aquí están. Bueno, y ya señores, para finalizar, lo último que les voy a mostrar es este tónico. Este es de la marca de Lancome. Esto es un tónico hidratante. Yo recuerdo que creo que a principios del mes de diciembre me estaba, o me quedé sin tónico. Y como de golpe aparecieron cuatro tónicos. Me regalaron. Me compré uno, pero me regalaron como tres. Y dije, bueno, por falta de tónico, pues aquí tengo cuatro. Y bueno, uno de esos es este que es de Lancome. Como ya les dije, esto es un tónico que es hidratante. Este todavía no lo estoy usando porque es que tengo el de la mañana y el de la noche. Lo tengo en uso. Y bueno, cuando se me acabé uno de los dos, porque este tónico dicen que se puede usar tanto en la mañana como en la noche, pues lo probaré. Porque realmente estoy, tengo como mucha curiosidad con este producto. Así que nada, hasta aquí es el video de ahora, señores. Voy a dejar este primer haul hasta aquí. Porque todavía me falta, como ya les mostré, otra bolsita. Entonces no quiero que esto se haga eterno. Ya yo tengo 22 minutos hablando. Entonces tengo que tomar agua. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si quieres que haga algún video usando alguno de estos productos. O si quieres que haga un video usando como lo hice hace unas semanas. Usando un full face, usando productos nuevos. También déjamelo en los comentarios. Si tienes alguna pregunta, también me la deje en los comentarios. Manita arriba si les gustó este video. Y yo como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer. En el botoncito rojo, el que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.